de la genética del hierro. Ah, ahora se puso a grabar. Entonces, ¿Janice? ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. No se ve su cámara. Ahí sí. Ahí sí. ¿Janice, te puedes presentar frente a los colegas, de los estudiantes presentes? Buenas tardes a todos. En honor a la grabación, nuevamente comenzamos una nueva sesión y hoy día estamos con el tema de intoxicación, perdón, de genética del hierro, presentado por Janice Antillanca. Janice, ¿nos puedes comentar un poco de tus labores, de tu experiencia, por favor? Hola, buenas tardes a todos los que están conectados en este momento. Sí, mi nombre es Janice Antillanca, soy tecnólogo médico, egresado de la Universidad Austral. Actualmente laboro en el hospital base, en el laboratorio central, específicamente en la unidad de inmunoquímica. Anteriormente he trabajado igual en laboratorios del área, específicamente en el hospital Santa Elisa y también pasé un pequeño periodo en el hospital de Los Lagos antes de llegar acá. Tengo una experiencia aproximadamente de cinco años cumpliendo labores como tecnólogo. Actualmente estoy haciendo un diplomado de control de calidad y de acreditación de laboratorios. Y decidí embarcarme igual como invitación a esta jornada igual del Colegio de Tecnólogos Médicos. Me pareció bastante interesante la propuesta porque ayuda también a la actualización y a conocernos igual entre las diferentes facetas y diferentes ámbitos que tenemos que ver nosotros los tecnólogos, no solo detrás de los exámenes, sino también epidemiología y otras áreas afines también. Bueno, quiero reiterar también nuestra gratitud también por este tiempo que estás dedicando y también el compromiso justamente por compartir este conocimiento. Así que muchas gracias de antemano por aceptar la invitación. Y esperemos que se vayan sumando más colegas, estudiantes también, que por lo pronto han dado buenos ejemplos del compromiso con nuestra profesión. Mi primera consulta va asociada a la exponente. ¿Por qué escogió este tema para presentar el día de hoy? Cinética del hierro. Me pareció un tema bastante interesante. Uno, porque de alguna u otra manera no se está realizando en todos los laboratorios. De hecho, si bien algunas veces es considerada dentro de la canasta básica sobre todo para el diagnóstico de anemias, acá en nuestra región al menos solo se realiza en el laboratorio central del Hospital Base. Y además, otro punto interesante es que contempla dos áreas que clásicamente están separadas. Que uno es la química donde se realiza realmente este perfil pero también contempla mucho de lo que es hematología. De hecho, son principalmente hematólogos los que nos piden este examen. Y si bien en la práctica uno habitualmente tanto la química como hematología son dos secciones separadas, pero este examen necesita o se apoya mutuamente tanto en el hemograma como en la parte de química. principalmente nos vienes a comentar un poco cómo se va complementando el estudio de las anemias no solo desde el punto de vista de la hematología sino que también a través de la química sanguínea. Tratar de integrar esas dos áreas que habitualmente como dije están separadas o cada uno de los tecnólogos a veces sobre todo los laboratorios muy grandes se dedica como a su área y no está pendiente mucho de los resultados que están saliendo en otro tipo de exámenes. Bueno, esa es una invitación en general a poder de alguna manera hacer una una interpretación más bien a nivel general con los distintos exámenes que tenemos a disposición ¿cierto? Y poder entregar un adecuado resultado conforme también en concordancia con las distintas unidades de análisis que cuenta el laboratorio clínico. Yanira te doy la palabra ¿cierto? Para que tome el mando debe compartir su pantalla así es le doy el mando para que comparta su presentación dame un segundo también por favor a medida que vayan ingresando los distintos participantes como instrucción general apagar sus micrófonos silenciarlos ¿verdad? Y cualquier consulta duda sugerencia felicitación lo pueden transmitir tanto en el chat que tenemos a disposición en Zoom y también por supuesto que pueden abrir al final de la presentación sus micrófonos en caso que deseen como les mencionaba hacer alguna consulta o algún aporte ¿cierto? a complementar lo que la colega va a presentar en esta sesión cuando usted guste comienza comencemos bueno buenas tardes a todos los presentes me presento de nuevo mi nombre es Yanira Tiyanka actualmente laboro en el laboratorio central del hospital Bacia Valdivia específicamente en el área de inmunoquímica hoy día les quiero hablar acerca de la cinética de hierro perfil de hierro también como se le conoce y para a modo de introducción quisiera comentar primero el protagonista principal de este perfil que es precisamente el hierro el hierro nuestro organismo puede encontrarse principalmente en su forma ferrosa con su estado de oxidación más 2 o en su forma férrica con su estado de oxidación más 3 si bien por lo general su mayor protagonismo o se conoce mayormente por su participación en el transporte de oxígeno formando parte de la hemoglobina también tiene una gran importancia en la fosforilación oxidativa siendo un componente importante de los citocromos también resalta su importancia en el metabolismo de los neurotransmisores y en la síntesis de ácido desoxirribonucleico en nuestro cuerpo pueden haber entre 40 y 50 miligramos por kilo de peso de ellos del 60 al 70% está formando parte de hemoglobina un 10% de otras hemoproteínas por ejemplo la mioglobina de un 20 y 30% forma parte de almacenamiento en el cual está unida la ferritina dentro de las células y un 1% restante aproximadamente está unido a transferrina para entender un poco del metabolismo del hierro podemos comentar que su absorción ocurre principalmente en el o sea ocurre de hecho en el intestino delgado principalmente en el duodeno y yeyuno el hierro debe estar en su forma de más 2 pero si bien sobre todo de origen vegetal podemos encontrar hierro de forma férrica necesita pasar por un citocromo que convierte ese hierro más 3 en hierro más 2 el que puede sí ser introducido a la célula del intestino por una proteína transportadora el DMT1 dentro de la célula del intestino puede bien o conservarse como ferritina o bien pasar a circulación donde entra en actividad la en la membrana basal otra proteína que es la ferroportina la ferroportina va a liberar este hierro junto con la efestina la efestina transforma el hierro más 2 que estaba dentro de la célula en hierro más 3 en su forma férrica para que se pueda unir a la transferrina en circulación entonces tenemos también que considerar una tercera parte que es la regulación que es muy importante la regulación de la absorción de hierro es importante ¿por qué? porque fisiológicamente hablando nuestro cuerpo no tiene medios para eliminar el hierro lo único que puede ayudar de cierta manera es la descamación celular y las pérdidas de sangre entonces ¿cómo se puede regular esta absorción de hierro principalmente? es primero que dentro del enterocito perdón no dentro sino que en la membrana basal mejor dicho también van a haber receptores de transferrina esta transferrina va a entregar el hierro más 3 que se va a convertir en hierro más 2 para poder entrar a la célula y va a generar o sea que está este hierro que está entrando se una a la ferritina y forme un complejo de almacenamiento la célula del enterocito aquí va a censar que tengo ciertos niveles de hierro dentro de mi célula entonces ¿qué va a ocurrir? un una regulación negativa para la expresión de DMT1 que es como dijimos la proteína que ayuda a entrar el célula o sea perdón los átomos de hierro ferroso desde el lumen intestinal hacia el enterocito ahora algunos autores señalan que esta forma de regulación es solamente como un segundo filtro mejor dicho y que cuál es su principal forma de regulación está dando por la epsidina y cuál era que es un pequeño aminoácido una pequeña proteína que está producida en el hígado en el hígado al igual que en el enterocito va a haber igual receptores de transferrina sumado a que en el hígado se va a censar el porcentaje de saturación de la transferrina y si este porcentaje de saturación de la transferrina está elevado quiere decir que hay suficiente hierro en el organismo va a generar epsidina esta epsidina va a viajar por el torrente sanguíneo hacia el enterocito y en el enterocito va a privar a la ferroportina para que libere aún más ferritina o sea perdón más hierro a circulación haciendo que este hierro se quede encerrado dentro del enterocito unido a ferritina si hay más hierro unido a ferritina dentro del enterocito al mismo tiempo también va a evitar que se produzca más absorción desde el otro lado desde el lado opical por parte de la DMT1 y que no vaya a seguir ingresando aún más hierro entonces al final la regulación de absorción de hierro pasa por esas dos vías principales una de la epsidina desde el hígado y la otra que también va de la mano con el anterior es la ferritina que está dentro almacenando hierro que le dice directamente a su membrana apical no ingresa más hierro ya tengo suficiente ahora el perfil de hierro consta de cuatro pruebas acá en el hospital menos que son el fierrocerico el UIBC TIBC y el porcentaje de transferrina opcionalmente aunque no forman parte de este perfil se puede pedir además la transferrina y la ferritina a modo de complementar los resultados del perfil propiamente tal que hay que tomar en cuenta acerca de las muestras y la preanalítica voy a considerar cómo nos llegan a nosotros y nuestras consideraciones en el hospital Bacia Valdivia nosotros aceptamos solicitudes que son del hospital o que son de los policlínicos de especialidades que atienden a pacientes de acá o bien que son solicitudes de examen del área pero vienen con timbre y firma de médico especialista porque algo importante a mencionar es que precisamente este perfil de hierro solamente puede ser evaluado por especialistas la muestra tiene que venir un tubo rojo o amarillo la estabilidad de estas muestras depende sobre todo del UIVC que tiene solamente cuatro días a temperatura ambiente y siete días conservado entre dos y ocho grados celsius y las principales interferencias de esta prueba es el UIVC también porque es bastante sensible el amólisis podemos ver aquí que por ejemplo el hierro la transferrina y la ferritina aguantan mucho más hemólisis estos son por ejemplo 100 mg por decilitro que aguanta la ferritina versus los 40 mg por decilitro que aguanta la UIVC nosotros por lo general siempre para todas las pruebas recomendamos que cuando se van a tomar en el área sobre todo la mantenga refrigerada lo más pronto posible después de que se haya tomado la muestra porque por lo general además estas muestras no vienen solas no solamente van a pedir el perfil de hierro sino que muchas veces vienen complementados con vitaminas que son un poco más sensibles y sobre todo el cuidado de la punción como dije por el tipo o sea el nivel de hemólisis que también puede afectar el análisis vamos a ir viendo prueba por prueba como para ir desglosándolo el hierro cérico el número uno dentro de este perfil tiene unos valores de referencia que van desde 33 a 193 microgramos decilitro tenemos el principio del test que es colorimétrico que se en el cual se utiliza el fierrocine que es un componente que se une al hierro y que por lo general todos estos exámenes o analizadores o reactivos mejor dicho que utilizamos para medir el hierro en distintos laboratorios se basan principalmente en separar primero que nada el hierro de la transferrina este hierro que va a ser hierro más 3 se va a convertir en hierro más 2 por medio de otro compuesto y este hierro más 2 va a reaccionar con el fierrocine generando un compuesto colorimétrico que es medible el intervalo de medición va de 5 a 1000 microgramos decilitro el UIBC por otro lado tiene unos valores de referencia de 125 a 345 microgramos decilitro el principio del test según el proveedor es determinación directa con fierrocine pero también al final es una técnica colorimétrica muy similar a la del hierro acérico porque también utiliza fierrocine para unirse al hierro en exceso que tiene el reactivo que al final es concordante también con la porción de hierro no unida a la transferrina el intervalo de medición del UIBC va desde 16.8 a 700 microgramos decilitro una cosa importante también que se debe señalar que dentro del perfil estos dos son los únicos componentes que se miden en los analizadores y además para las próximas pruebas que vienen el UIBC forma como un factor limitante dado que tanto el TIBC como el porcentaje de saturación de la transferrina como podemos ver no son más que cálculos que se hacen a partir de los dos anteriores tenemos que el TIBC que significa que es la capacidad total de unión al hierro es la suma del UIBC con el hierro es decir el hierro unido más esta capacidad latente de la transferrina para unir hierro entonces la TIBC por sus siglas en inglés de capacidad total de unión al hierro es una medida de concentración máxima de hierro que puede llegar a unirse a la transferrina también se puede estar aumentado en anemias ferropénicas y está por el contrario disminuido en las anemias por enfermedades crónicas por otro lado el porcentaje de saturación de la transferrina que también es un cálculo como dije que toma los niveles de hierro esérico se divide por el TIBC y se multiplica por mil usted mide el porcentaje de hierro transportado por la transferrina del total disponible es decir de toda la transferrina que tanto está ocupado en ese momento por el hierro ayuda a regular la síntesis de la hepsidina por parte del hígado y está principalmente disminuido en las anemias ferropénicas otros exámenes que son más que nada opcionales o complementarios y que les mencioné igual que no son parte del perfil de hierro propiamente tal son la transferrina y la ferritina la transferrina es sintetizada en el sistema retículo endotelial y principalmente en el hígado tiene una vida medida entre 8 a 10 días y está saturada normalmente solo una tercera parte con hierro sus valores de referencia van de 200 a 360 miligramos de silito la ferritina es la principal proteína almacenadora dentro de las células y va a ir liberando este hierro que está dentro de la célula de manera bastante controlada y regulada también se encuentra principalmente en el hígado vaso mucosa intestinal y médula ósea sus valores de referencia van de 30 a 400 nanogramos ml consideraciones importantes sobre la importancia clínica primero está el diagnóstico diferencial de las anemias por un lado en el que aquí podemos ver en esta tablita que por ejemplo se usa de manera bastante habitual para diferenciar las anemias ferroprivas de las anemias de enfermedades crónicas o inflamatorias tenemos por ejemplo aquí los exámenes típicamente encontrados o valores típicamente encontrados en el hemograma como el BCM el CHCM el HCM y por otro lado también tenemos las pruebas que se hacen en el área de química el hierro cédrico la concentración de transferrina por ejemplo en una enfermedad o sea en una anemia de enfermedades crónicas y en la anemia ferropriva perdón en ambos se encuentra el hierro disminuido pero aquí por ejemplo el TIBC es donde encontramos más diferencias en los cálculos entre comillas que podemos sacar tanto del UBC como del hierro en las anemias por enfermedades crónicas tenemos que el TIBC está disminuido y por el otro lado el TIBC por anemias ferroprivas está aumentado y en la saturación de la transferrina por otro lado también en la anemia por enfermedades crónicas va a estar disminuido o normal puede ser pero por lo general va a estar disminuido y en las anemias ferropénicas también esa es la diferencia igual con la concentración con el TIBC la ferritina que yo les comentaba que también es un examen complementario también ayuda bastante sobre todo para conocer cuáles son los niveles de almacenamiento que tenemos en el cuerpo cerca del hierro que obviamente en una enfermedad crónica van a ver hierro en el organismo sin embargo en la ferropénica no eso no se va a encontrar el hierro en macrófagos si bien es otro examen complementario un poco más de especialidad que no hacemos acá en Maldivia también van a haber diferencias para poder hacer el diagnóstico diferencial de estas anemias los hidroblastos en medio de la S también son otro examen especialista ahora también hay que recalcar que por ejemplo con la sobrecarga de hierro que es otra razón por la que comúnmente pide en este examen el porcentaje de saturación de la transferrina por lo general va a estar muy elevado si bien sus valores de referencia por lo general andan entre 20 a 50% como máximo en la sobrecarga de hierro va a estar sobre 45% lo mismo que la ferritina la ferritina los valores normales es de 50 a 200 como tenemos acá en la tablita pero en la sobrecarga de hierro ya es diagnóstica con una ferritina sobre 1000 que hay pacientes con esos valores y también es importante si bien no está aquí señalado pero se vienen nuevas herramientas también bastante de ayuda sobre todo para el diagnóstico de screening temprano de las anemias que es la hemoglobina reticulocitaria en donde en el reticulocito como todavía está en medula ósea está generando todavía la hemoglobina si hay déficit de hierro no se va a poder generar la hemoglobina necesaria entonces van a salir a circulación esos reticulocitos con poca hemoglobina pero se sabe que esa hemoglobina al final va a ser solamente la que recibir una medula ósea y va a ser exclusivamente dependiente de los niveles de hierro que tenga en el cuerpo ahora bien si hay muchos estudios que esta hemoglobina reticulocitaria es mucho más sensible en este momento que la cinética de hierro hay otros estudios que avalan que si bien es más sensible y sirve de screening a la larga igual se va a tener que hacer un examen de cinética con un marcador químico para determinar exactamente cuál es la causa de esa anemia o dónde está fallando por ejemplo si una anemia ferropénica en qué parte de su metabolismo exactamente dónde tiene el daño o algo está fallando aquí tenemos la bibliografía eso muchas gracias gracias Yanis por tu presentación primero voy a chequear si es que hay alguna consulta por el chat pero no solo veo alcances de temas logísticos y técnicos Yanis yo tengo una consulta porque nombraste primero voy a partir ya que no veo consultas en el chat partiste mencionando que dentro de las distintas pruebas que tienes para cinética de hierro me llamó la atención de que no está incluida la ferritina ni la transferrina en el perfil ¿por qué motivo está de esa manera dispuesto? digamos será por algo tema de FUNASA o va desde el punto de vista clínico mira si bien la verdad es que FUNASA no es muy explícito en cuanto a que pruebas van en este examen pero se entiende más que nada que el perfil de hierro o la cinética de hierro también como se llama este examen comprende precisamente eso el metabolismo y la cinética por ejemplo el porcentaje de saturación de la transferrina y no la transferrina propiamente tal porque es cuánta transferrina o qué tan funcional está siendo esa transferrina ¿ya? en cambio la transferrina como nivel plasmático digámoslo así es solamente como la foto en ese momento no te dice nada más no te dice si está funcionando o no si es qué tan saturada o no está o no lo mismo pasa con la ferritina la ferritina si bien ayuda y es un examen complementario también solamente te dice cuánto hay de almacenamiento de hierro no qué está pasando con ese hierro en el organismo ¿ya? esa es la principal diferencia o el porqué realmente no está la transferrina ni la ferritina en el perfil acá voy a ir al chat gracias por por tu aclaración acá otro participante Felipe dice muy buena presentación muchas gracias otro colega Daniel otro colega señala excelente presentación gracias Yanira a tu juicio ¿cuáles serían los factores claves a considerar en la preanalítica para solicitar una cinética del hierro al hospital base Valdivia? esta es una pregunta muy interesante considerando que habías mencionado que igual reciben muestras de otras partes no solamente dentro de los policlínicos por ejemplo para todos los que son quizás colegas del área muy buena pregunta exactamente gracias recibimos bastantes muestras del área y hay más de alguna cinética de hierro que viene de allá principalmente de pacientes que se atienden acá en Valdivia o que son de algún policlínico de acá del hospital pero que obviamente viven muy lejos y van a tomarse la muestra a su CEFAM o a su hospital más cercano y ellos nos derivan acá la muestra para su análisis ya ahora en cuanto a la analítica cuál es el principal interferente principalmente la hemólisis con el UDS porque provoca falsamente niveles aumentados ya lo demás como igual mencioné la ferritina pero la ferritina no es parte de la cinética propiamente tal aunque por lo general la piden de manera complementaria no en todos los casos pero sí hay muchos en que viene pedido además también es un aguantamos una hemólisis de hasta 100 miligramos decilitro estamos hablando como de un nivel como para que se entiendan con los colegas que no tienen estos índices que nosotros tenemos acá en el laboratorio de acá con el COVAS como de un naranjo un poco más oscuro eso es un índice de 100 o de 100 miligramos decilitro de hemólisis el 40 es un naranjo muy clarito lamentablemente aquí no encontré una foto o la verdad que ahí fallé mostrarles una foto de cuánto es por ejemplo aquí la ictericia o el nivel de hemólisis que aguantan estas muestras pero sí diría principalmente el UIBC porque provoca resultados falsamente elevados cuando tienen un hemólisis muy grande gracias me imagino que quedó clara o respondía a la pregunta y nuestro colega nos puede mencionar si quedó aclarada la duda también dentro de los participantes hay alguna consulta que quizás quieran digamos verbalizarlas quizás no por el chat pueden abrir sus micrófonos también si tienen alguna consulta sugerencia dudas felicitación por acá no veo ninguna manito levantada por lo menos el colega dice que sí muchas gracias quedó aclarada bueno no veo otras consultas pero quería consultar más o menos cuánto es la frecuencia por la cual solicitan el examen en el hospital base es muy solicitado si bien bueno todos los días son distintos con el volumen de muestra pero si al día por lo menos llegan de 5 a 10 peticiones con cinética es un examen que sobre todo se pide desde el policlínico de hematología a veces de nefrología porque como mencioné también ayuda al diagnóstico de anemia por enfermedades crónicas y se ha visto igual que ayuda también con la enfermedad renal hay parámetros que son medibles y para hacer diagnóstico con enfermedad renal y con enfermedad perdón con insuficiencia cardíaca también se ven algunos de estos parámetros alterados con respecto a eso mencionaste que trabajan o sea lo solicitan bastante los especialistas en nefrología y hematología de acuerdo como lo que a tu estudio o lo que maneja mi información alguna vez se han hecho estudios se han hecho estudios con respecto a estos datos han trabajado estos datos bueno correlacionándolo con la clínica considerando que justamente acá es un centro donde se realizan tramplantes renales sabes de estudios ¿cuáles son datos con estas estadísticas? o que integran datos de cinética lamentablemente acá no hay al menos que yo conozca o que la unidad no haya llegado algún tipo de información al respecto no lo único que sí se sabe y es que uno cuando ve la ficha o revisa de manera más completa los exámenes de estos pacientes como te decía van sobre todo de la mano con los hemogramas cuando necesitan hacer el diagnóstico de la causa de las anemias pero estudios propiamente tal no hay al menos acá en el hospital que yo sepa no acerca de qué tan frecuente es o nuestros pacientes de acá del sur que es el parámetro que más se había alterado con tal los resultados del hemograma por ejemplo que yo sepa no ¿hay alguna otra consulta más a ver por el chat también pueden recuerden hacer sus consultas tanto por medio escrito como una participación ahí a vos solo veo la consulta de un colega y las felicitaciones muchas gracias también Andrea muchas gracias muchos saludos muchas gracias bueno quisiera hacer igual un punto que no sé si lo mencioné pero dado que tanto el T IBC como decía como el porcentaje de saturación de la transferrina son cálculos que se hacen a partir del hierro acérico y el IBC el IBC cuando da menor a 16,8 como si suele suceder no hemos visto que haya dado mayor a 700 o más por lo general da entre 200 y 300 pero si cuando hay valores muy bajitos que si sucede no se puede informar obviamente el T IBC y el porcentaje de saturación de la transferrina y muchas veces si es que se ha preguntado el clínico o no tantas veces pero si hay situaciones en que llaman preguntando ¿qué pasó con el resto de las pruebas? y es porque si no tenemos un valor exacto porque esto dio menor al test puede haber dado 15 puede haber dado 14 puede haber dado 10 pero lamentablemente nuestra linealidad parte de 16,8 lo que pase por debajo no lo sabemos exactamente entonces se dan debajo estas dos pruebas y se les deja una nota ya que con los valores de IBC bajo 16,8 no se puede determinar o no se puede calcular estos dos parámetros que son el IBC y el porcentaje de saturación gracias Janice por tu aclaración respecto a tu presentación que obviamente les puede ser muy útil a los colegas aquí presentes y estudiantes. ¿Tienen alguna otra consulta? ¿Algún colega que quiera complementar respecto al tema tratado al día de hoy de cinética del hierro? ¿Experiencias? Andrea dice de Arribas de Medicina Nuclear dice ¿Podrían decir desde dónde nos ven? Catalina, muchas gracias por la presentación muy completa Sí, desde dónde nos ven Yo veo algunas caritas conocidas y otras no tanto ¿Otros nombres? ¿Otros nombres? No ¿Cuál era Adrián? Siempre lo vemos en las sesiones Eres de Santiago ya ya lo ubicamos Ahí ya lo ubicamos Se conectó al último sí pero pero aquí está presente Hola, disculpe que no perciba estoy en turno pero estaba escuchándola Sí, sí lastimosamente colega bueno ustedes en el caso de turno ¿Esto lo procesan como examen de rutina en la cinética de ayer? No se realiza incluso aquí en el mismo hospital no lo tenemos implementado hay varios exámenes que están centralizados en el hospital San Juan de Dios en el servicio de salud son siete hospitales ¿Ya? en el San Juan de Dios están centralizados algunos exámenes aquí en el Felicudio Trabajo están centralizados todas las hormonas y los biomoleculares ¿Ya? Algunos por lo menos Así que no se hacen turno por lo menos acá y se piden siempre que sean guardadas las muestras del servicio o sean tomadas en la mañana para ser derivadas a la misma mañana al hospital donde se realizan ¿Ya? porque son parte de estudio más bien no es no son exámenes de urgencia Claro pero acá no está implementado por lo menos en el hospital no Consulta solo no sé si es tema organizacional pero haya igual tiene el laboratorio de rutina ¿verdad? o solo cuenta con hospital digo con laboratorio de urgencia ¿Me habla a mí? Sí sí hay un laboratorio de rutina fundido con el laboratorio de urgencia de rutina se funciona de 8 a 5 de lunes a viernes y de las 5 hasta las 8 de la mañana es urgencia y sábado y domingo es feriado ¿Ya? usamos el mismo equipamiento con varios equipos ¿Ya? trabajamos bastantes personas aquí bueno la cantidad de funcionarios creo que somos cerca de 65 funcionarios del laboratorio y debemos ser unos al menos 16 en turno entre tecnólogos y TENS llegan muchas muestras hay 3 servicios de urgencia adulto maternidad e infantil así que esto se mueve todo el día pero en el día se trabaja fusionadamente todo está organizado así claro interés gracias Adrián muy bien habrá alguna otra consulta más al menos a ver estoy viendo el chat estoy revisando muchas felicitaciones para para la colega que presentó y ya leímos la pregunta que había hecho el colega también Daniel Daniel una última consulta digamos con respecto a la hemoglobina reticulocitaria que habías mencionado también les ha llegado una digamos alguna propuesta por parte de los hematólogos sobre todo porque ellos también ven toda esa esa sección de hematología de que les han no sé digamos por ejemplo las órdenes de exámenes que ustedes procesan que vean digamos que solicitan no sé cinética y además hemoglobina reticulocitaria han visto ese tipo de de momento no puede que se vayan para Santiago no sé si en Santiago realmente estarán en convenio o no porque igual a nosotros la solicitud es las pocas que podemos ver porque dado que no trabajamos con solicitud en mano puede que haya llegado alguna pero las que vemos no además que como te digo dado que no está implementado en el hospital puede que esté en convenio con Santiago si es que lo están haciendo en la Universidad Católica pero las principales pruebas que piden junto con cinética además de la ferrutina y la transferrina son vitaminas por una parte y otros exámenes que sí sabemos que se hacen en Santiago por ejemplo la cerebroplasmina que es lo mismo que la efestina que hacen el enterocito pero la cerebroplasmina actúa a nivel plasmático pero esas principalmente no sé qué tan difícil por ejemplo acá en el laboratorio sería implementar la hemoglobina reticolucitaria porque tengo entendido que con la última generación de analizadores hematológicos está implementada pero se desconoce más que nada creo que Valtech es un proveedor que está empezando a hablar acerca de la hemoglobina reticolocitaria no sé si de otra empresa más pero sí había visto que sus analizadores sí ya estaban y digamos con respecto al a la interpretación del resultado hay alguna sugerencia que puedas mencionar con respecto a la cinética del hierro alguna nota que por ejemplo pueda digamos complementar lo que ustedes están entregando en la cinética porque imagino que quizás el target que son los pacientes que más les pueden llegar son pacientes adultos me imagino cuando hacen el procesamiento de muestras que le llega a su laboratorio no necesariamente igual atendemos y nos llegan pacientes pediátricos pero como te digo es más que nada de todas las muestras que nos llegan por lo menos el 90% son de hematólogos o de poli-hematología tanto hematología infantil como hematología adulto sobre todo pero es para encontrar o hacer el diagnóstico diferencial de las causas de esta anemia ¿ya? o también son que tienen otro compromiso no necesariamente anemia pero si por ejemplo como les decía la sobrecarga de hierro que tiene que estar siendo monitorizada sobre todo en pacientes que por alguna u otra patología tienen que estar recibiendo constantemente unidades de sangre entonces ahí ya va de la mano con estos pacientes que son por leucemia o cualquier cosa si tuvieron tienen cáncer o algún sangrado gástrico por ejemplo que les tienen que colocar bastantes unidades en ese caso igual corren el riesgo de una sobrecarga de hierro y se necesitan estos exámenes también también por ejemplo la sobrecarga de hierro también es necesario también descartar algún tipo de inflamación porque ahí también se ve elevado por ejemplo la ferritina sobre todo por todo lo que es el sistema inmune los macrófagos principalmente y una vez descartado eso que no es por otras causas que se está elevando tanto la ferritina entonces sí podemos llegar al diagnóstico que es por sobrecarga otras consideraciones que habría que tener presente es la fisiología del paciente propiamente tal por ejemplo en embarazadas si se ve un aumento el UIBC y el TIBC por ejemplo es un aumento fisiológico que se genera no necesariamente va a estar cursando con alguna anemia o algo parecido pero es para garantizar también que el feto en este caso el bebito esté recibiendo suficiente hierro para su formación de hemoglobina que van a estar elevados también también se ve en donantes constantes de sangre que se encuentran elevados estos parámetros personas que viven por mucho tiempo igual en altura entonces claro también hay que ir descartando un poco esas otras situaciones que son más bien fisiológicas y que importante cierto y cobra bastante relevancia hay el orden de examen todos los antecedentes que pueda aportar desde el punto de vista clínico también me parece mucho que ya no hay más consultas bueno Yanira una vez más quiero agradecerte por tu tiempo por la dedicación para hacer esta presentación a todos los presentes verdad y esperamos poder contar en otra oportunidad porque no con tu presencia ya sea el próximo año o los venideros así que muchas gracias por tu por tu compromiso nuevamente y bueno a los participantes que todavía quedan un tanto invitarlos también todavía nos quedan charlas así que quedan cordialmente invitados a ser partícipes verdad de estas de estas sesiones de estas instancias que además son online verdad son gratuitas así que tener la disposición cierto para seguir adquiriendo nuevos conocimientos y reforzándolos verdad mañana de hecho es jueves y toda la presentación de una colega del también que es del área que se dedica al área de bioquímica pero desde el punto de vista de la docencia así que Yanira espero que también esté conectada porque es el amor bastante interesante igual sí así que también los dejo cordialmente invitados los que estamos hoy día presentes también a participar y apoyar a la a la colega Yanara Páez ya así que sin más gracias por el tiempo de cada uno de ustedes también colegas gracias Yanira de nada muchas gracias a ustedes igual al colegio por la invitación para la participación y para crear estas instancias también que ayudan mucho también para conocer un poquito más de la carrera fuera del ámbito donde uno también se dedica porque lamentablemente aunque nos guste o no muchas veces uno como que se encierra en su trabajo o se ve especializando mucho en el área en el que se dedica y va dejando un poco de lado también esas otras partes de la carrera que igual son interesantes que igual son bonitas por ejemplo Banco de Sangre en mi caso que no veo hace mucho o que no laboro por esa área entonces es interesante ver en qué están ahora los colegas claro de hecho la semana pasada el colega Claudia también presentó los distintos proyectos en Banco de Sangre los que de donación de sangre las tecnologías de biología molecular el NAT los distintos desafíos que hay en temas de medicina transfusional sobre todo con la población migrante los distintos inmunospenotipos así que estuvo bien interesante justamente también sirve tomando un poco en las últimas palabras también justamente cuando no vemos un área en particular recordar actualizarse cierto también son instancias para justamente que apuntan uno de los tantos objetivos que también se busca en estas sesiones bueno muchas gracias a todos y nos vemos mañana nuevamente en el mismo enlace que tengan una una muy buen un término de jornada y que descanse hasta pronto gracias nos vemos Anita que estén bien descanse también chao chao y que descanse y que descanse